El momento Quisiera decirte a la vida cuantan en tantas This is the remix Yo voy a ir a morir No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar No empiezas tu a desvorarte Te miras y me pides más Sudados los dos Perdí el control Me entregué un solo ser Yo te siento Yo sé Yo te siento Señor es grande Y me dice que no me pides La hora de hablarte Y tú te inseguró Y tú siempre se me equivoqué Lo de besarte Le dije a usted Vámonos sin rumbo El mundo sin ropa en lo oscuro Amándonos piel con piel El mundo sin ropa en lo oscuro Amándonos piel con piel Que el mundo sin ropa en lo oscuro Y me dice que te pueda Me cuidarme No, no ¿Sabes lo que tú me das? No me das de lo que Yo empezo a desesperarme No, no Y me pides más No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos Perdí el control Me cedo y solo sé Que te siento Yo sé que te siento Yo sé Yo te gusto Esto lo sé yo Te busco y siempre te encuentro Será que te quiero un montón Y que te desueñas de mi corazón Si yo te pongo es como si nada Vente a la gente y entre miradas Te vuelves rojo y te estás más loco Me quieres más Y yo te voy a complacer En todo lo que tú decidas Calentarte siempre Y cuando tú me olvidas La arena que me llena de amor Medicina Oye mami Solo quiero Cuando tengo Que en los ojos me acaricien Sin más que hacer Que te metas en mis poros En lo que te devoro Que me digas que soy tuyo Pa' decirte que te adoro Que el volante tu cuerpo Sentir dolor y tu herido Que en nuestro curso y latido Se mezclen con los sentidos Se le corren un incorrido Se le un gemino Y me derrite en la cocina Que me dice al oído Eres mi medicina Asegura mi locura Asegura mi locura La única que me lleva a las ayudas Pa' que me tortura Pa' que me abriga la lectura Pa' que me tabla Y me termino Porque es un cinturón No hay medicina Que pueda a mí curarme No hay medicina No hay medicina No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte Te miras y me pides más Sudados los dos Perdí el control Entre un solo ser Y que te siento Yo no sé que te siento Y que te siento En el canal y si me dice que Franco el Gorila 선 no Both of the world Yo lo voy a iran Two líderes W Yandel Franco el Gorila Bobby W W The Record Victor y Mazine Seguimos viajando la galaxia